¡Yé! Así que, ¿no sé? Sí, mi con, a tomarme una cerveza, pero no, 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 no. Al final, estos amigos que ya no sé lo que decirles, porque son pesados, todos quieren tener lo que tienen los demás. Así que dije, bueno, voy a concederles a estos dos amigos tres deseos para que cambien su vida y puedan ser más felices. ¿Qué menos, no? Esos son los amigos para darles tres deseos y que sean lo que quieran ser. Pero, ¡ay, qué pena! ¿No puedes verlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo que no! Si soy mambo por 24, bueno, por 22. Ya lo he casado. Bueno, por el poder que tengo y este sombrero me da, quiero que veáis todos lo que les pasó a mi amigo Churripito y Maricastaña. No, pero a mí ya no me lo vais a poder ver, porque yo, como soy mago, voy a parecer sin cuerpo, solo voz, voz y espíritu. Así que no lo pegó. Y disfrutar de la vida sos un rato. ¡Ay, estoy esperando a mi maridito! Que no tardará de llegar, de trabajar. ¡Hola, cariño! ¡Hola, Churripito! ¡Qué guapo estás! Me cago en... En la leche. Dos horas esperando el autobús. Y llega el autobús y me andé lleno. Y me tengo que venir andando. Sin embargo, el vecinito viene en su botaca en cinco minutos. Y yo tres cuartos de hora y cuarenta y cinco segundos andando. No me hables del vecinito, ni la capulla de la vecinita. Porque ella todos los días se pone un vestidito. Un vestidito, pero bueno. Y yo sin embargo con estos pelos, sin poder ir ni a la misera peluquera del barrio que es mamá. ¡Que no me digan na! Y con el viejo oficio que nos impulsa a recorrer países y paisajes, cantando y contando historias. Seguimos el sendero de aquello que nunca se supo de dónde venían ni hacia dónde iban en sus viejos carromatos. Solo nos queda el recuerdo de su voz aguardentosa y los reflejos de sus viejos y gastados harapos de la mente. Somos los que en su momento escandalizamos a la corte con nuestro lenguaje soés y vulgar y luego derramábamos sutilezas en las tabernas. Hicimos otro cara a la duquesa y emocionamos a la madama del burdel y a la chusma del lupanarro. Se nos llamó cómicos de la lengua, titiriteros, caricatos, saltimbanquis, charlarines, en definitiva, músicos, comediantes y poetas. ¡Salud a la cocladía, titiriteros y tornamundos! ¡Todo nos falta en el mundo! Aquí estamos todos los negros que venimos al hogar que nos concedan permiso para cantar y bailar. ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Pero Belén, Belén, Belén! ¿A dónde andas tú, Betía? ¡Esto Jesús María! ¡Yo te buscá y no te encontrá! ¡Ay, chicos! ¡Arrancáse para fina! ¡Talguien me mandó a buscar! ¡Tienes olas de la esquina! ¡Que yo viven en el magra! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, ay, ay! ¡Así que todos los negros tomamos café! La gente se divertía en casa de Pía Dorada. Yo llegué de madrugada porque al padre le quería. Estaba la vida mía para quitarse el sombrero. Yo quise jugar mentero y dije por ver. ¡¿Qué pasa? Si hay cariño en esta casa, voy a cantar un palmero. Cogí el palo trinador, como hace un chancayillo. Afiné el punto de meublillo y arranqué por Solmeyor. Como el padre de mi amor quería perder la calma, a todos le pedí palmas y seguí. Con las tetas fuera. La de la izquierda también se le ha caído el traje. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!